Las declaraciones del congresista Mesías Guevara, él es el vocero de Acción Popular Frente Amplio, quien ha aclarado que su grupo político ya decidió que se van a abstener en la votación del próximo sábado, donde la representación nacional elegirá a su nuevo máximo representante de este poder del Estado. Vamos a escuchar entonces las declaraciones del congresista Mesías Guevara. No, yo desmiento esta publicación, esta hipótesis, porque nosotros ayer en nuestra bancada hemos tomado una decisión de manera colegiada, corporativa y como bancada, no participar en ninguna de las mesas, así mismo también hemos decidido abstener nuestros votos y por lo tanto esta noticia no tiene, por lo menos asidero de lo que sustento dentro de lo que significa mi bancada. Pero de alguna forma, ¿alguien del oficialismo se ha acercado a Acción Popular Frente Amplio, digamos, para conversar, para ofrecer, digamos, alguna vicepresidencia? La semana pasada se acercaron tanto Daniela Bogatás y Ferio Otaro a conversar con nuestra bancada y le dimos a conocer cuál era nuestra posición. Esa ha sido un acercamiento y luego han existido ya conversaciones de maneras, digamos, directas, pero los cuales, en definitiva, nosotros lo hemos puesto en la balanza, en el análisis el día de ayer y hemos llegado a la conclusión de que nosotros debemos de mantener nuestra independencia, nuestra posición política aquí en el Congreso, que lo que más nos preocupa es que se definan agendas políticas y no temas personales como ir a la mesa o otro tipo de prebendas. Nosotros no vamos a ir a la mesa y vamos a seguir absteniendo nuestro voto. Porque lo que aquí algunos colegas en el Parlamento, colegas suyos, señalaban que ustedes habían exigido la renuncia de René Cornejo a cambio precisamente de apoyar la lista oficialista. No sé de dónde sacarán esa noticia, lo que es cierto es que nosotros hemos estado del señor René Cornejo no simplemente desde ayer o antes de ayer, sino prácticamente de cuando juró como primer ministro, porque en bien juramento nosotros le pusimos una acusación constitucional que está aquí en el Congreso de la República sobre el tema Helios. Por lo tanto, son dos cuerdas separadas. Lo que ha ocurrido con el señor René Cornejo y el señor congresista, Victoria García Belagunde, no tiene nada que ver con lo que significa nuestro voto. Nuestro voto está ya prácticamente decidido. Nosotros no vamos a abstener. Bien, ahí teníamos entonces las declaraciones del vocero de Acción Popular Frente Amplio, Mesías Guevara.